La escuela de lo que trata es un poco de contrarrestar esos valores, esos prejuicios, esos estereotipos que muchas veces crea la sociedad y que en casa incluso también. Una escuela sin racismo para mí sería muy bien, porque una escuela con racismo estarías triste y todo eso, y es mejor estar feliz que triste. Gracias.